Bien, pues nos encontramos ahorita con uno de los equipos triunfadores en esta primera ronda de la Copa Univision 2013 por acá en el Richie Leven Sport Complex de la ciudad de Phoenix y que por cierto... ¿Cómo se llama el equipo? ¡Tusos Mesa! ¡Tusos Mesa! Que por cierto, ganaron dos de los primeros partidos más bien los dos primeros partidos van invictos en esta primera ronda del fútbol rápido 5 contra 5 de la Copa Univision 2013 y pues quiero que me den el nombre y su posición cada uno Edwin, medio central Héctor, medio central y defensa Alex, medio central Miguel o delantero Miguel, portero Alex, delantero Isaias, medio Miguel, defensa Son de la U15 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 y ganaron el primer encuentro contra quién? América Team América Contra Team América, ¿cuánto cuánto? 7-5 7-5, para enumerar todos los goles está difícil pero el segundo, ¿cuánto cuánto fue? 7-1 ¿Cuánto? 7-1 ¿También? Sí Entonces, y lo que pasa es que están ganando con resultados muy abultados quiere decir que van a pasar a la siguiente ronda Así es de que felicidades Aquí Luis Lim, su servidor y amigo de siempre de GoCampeones.com de Revista Arizona.com ¿Están jugando también usted con ellos? Sí No Porque acá está otro de los que traen un uniforme pero, y están los coach acá del Tuzos Mesa Así es que nuevamente, ¿cómo se llama el equipo? Tuzos Mesa Eso Invictos ¿Quiénes han metido goles? Yo Todos Todos ¿Quién ha metido más goles de todos? ¿Quién? ¿Cuántos has metido? 7 ¿7 has metido tú solo? ¿Cómo te llamas? Héctor ¿Héctor qué? Romero ¿Y quién más? ¿Cuántos has metido? Tres ¿Eh? Tres ¿Cómo te llamas? Isaias ¿Isaias qué? García ¿Y el gol relámpago que metió él? ¿Y el gol relámpago? A ver ¿Quién más se ha metido gol? Yo ¿Tres? ¿Tú también? Uno ¿Cómo te llamas? Edwin Edwin qué? Amaya Amaya ¿Y tú? Miguel ¿Miguel qué? Méndez Méndez, ¿cuántos metiste? Tres ¿Tres? Miguel Méndez, fíjate, también metió tres ¿Score two? ¿Score two? Dos ¿Dos ¿Dos? ¿Metió dos? ¿Cómo se llama? Alex Salgado Alex Salgado Eso es todo Pues felicidades a Alex Salgado y a todo el equipo de Tuzos Mesa Informando Luis Lin para GoCampeones.com Revista Arizona.com Patrocinado también por Prensa Hispana y la abogada de nuestra comunidad Emilia Bañuelos Love you guys, love you guys